Bueno, acá estamos, segundo día de pileta. Eduardo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a practicar rol, mirá, tenemos un nuevo instructor. Mirá cómo van aprendiendo. Mirá qué bien, la gente. Estamos tomando pruebas de nuevo instructor. La segunda clase y ya está explicando el día a la gente nueva. Hay un muchacho nuevo, Pablo. Está ahí, anda. Bueno, Eduardo, pará, pará, me muestro porque yo nunca salgo. Dale, 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 esa. La gran seba hacemos. Bueno, vamos a practicar un rato acá y después vamos a entrar al agua. Vamos acá en la placita, después vamos al agua. Mirá, primera clase que vino el sábado pasado y ya lo tenemos de profesor. Muy bien, muy bien. Anda muy bien.